hola un saludo objetivo cumplido hemos llegado a mil suscriptores y quería con este vídeo agradecer a todos aquellos que os habéis inscrito desde el principio hasta hace bien poco hasta hasta ahora estoy muy contento había hecho la previsión de llegar a mil en verano y se ha avanzado estamos en mil dos mil 100 hay mil 100 en 1012 ya me gustaría 1100 en 1012 quiero agradeceros a todos repetidas veces tantas como pueda el que apostéis por mi canal y me ayuden a crecer y de esta manera a difundir el proyecto que llevo a cabo de recuperación de la abeja apis melífera ibérica nada más el motivo de esta comunicación únicamente es esa que hemos llegado a mil y que estoy muy contento espero en breve poder deciros que he llegado a 2000 y así objetivo cumplido no 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 Gracias por ver el video